Ciguatepeque continúa en proceso de desarrollo en el tema de pavimentación. A continuación, entrevistas en cuanto al proyecto de pavimentación en el barrio San Miguel de Ciguatepeque. Mi nombre es Porfirio Romero Guillén. Estamos vecinos de aquí del barrio San Miguel. Y estamos, ¿cómo se llama?, mancomunados con la alcaldía, haciendo este proyecto. Va a ser de mucho beneficio para todos los vecinos de acá. Siempre es grato dar este tipo de información al municipio de Ciguatepeque. Seguimos aumentando lo que es el área de pavimento en el área urbana, en el centro, en los diferentes barrios de la comunidad. En este caso se está pavimentando en el barrio San Miguel una cuadra, creo que son 808 metros cuadrados. Y de las cuales el 60% lo cubre la contraparte municipal, que es la que nosotros llevamos a cargo. Y al mismo tiempo tenemos la supervisión de la obra. Y controlando que la calidad sea óptima y que los vecinos inviertan su dinero en algo que sea duradero. ¿Para cuándo se estaría entregando este proyecto y si continuarán en otros barrios? Bueno, generalmente esto solo lleva un mes de construcción, ¿verdad? Pero se le deja otro mes para lo que es el fraguado del concreto. En ese caso estaríamos hablando aproximadamente de unos dos meses. Con este informe desde la ciudad de Ciguatepeque retornamos a estudios principales de HCH Noticias, reportó Ricardo Castro.